El canal Auxilio Honduras desde Arquea, Elcalán, ahí están las máquinas, trabajando para construir el nuevo puente que van a hacer. Por ahí vamos a observar, ahí está pasando el agua. Ahí han habido muchas lluvias y está corriendo agua por el Quinel Projo. Se han atrasado un poco a trabajar. ... ... ... ... Gracias. Para los amigos del canal Las Hijas Honduras, suscríbanse, denle like y compartan. Espero que les guste este video y dejen su like. Y si no se han suscrito, que se suscríban. Este no pasa también al perno. Donde por acá pasan motocicletas y carros pequeños. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal Las Diez Honduras! ¡Suscríbete al canal Las Diez Honduras! ¡Suscríbete al canal Las Diez Honduras! ¡Gracias! 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 Los dejamos con este video. Espero que les guste. Que suscrime. Y que le dejen like. Para el canal Alcidas Honduras. Un nuevo video más. Desde Calani, Johnny Turcio.